Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. No han pasado ni siete meses y se registra un segundo accidente de un cisterna en el mismo sector denominado La Culata, en el municipio de Desaguadero, 112 kilómetros de la ciudad de La Paz, derramando 25 mil litros de aceite vegetal al lago Titicaca. Un camión cisterna se volcó en el kilómetro 112 en la carretera entre los municipios de La Paz y Desaguadero y su carga de aceite vegetal se derramó en las aguas del lago Titicaca. Existe preocupación en el río Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia, tras el derrame de más de 20 mil litros de aceite vegetal crudo en las orillas, donde comunarios denuncian que las aves estarían muriendo por quedar atrapadas en el aceite derramado. Este hecho, inicialmente caracterizado como accidente de tránsito, encendería horas después a las alarmas medioambientales. El programa Comunicando Ciencia de hoy presenta el enfoque técnico de especialistas de la Universidad Mayor de San Andrés sobre las acciones adoptadas, los potenciales daños ambientales, la importancia de medidas de prevención, información y educación, la necesidad de poner en práctica la normativa vigente y las lecciones aprendidas que deja este incidente. De acuerdo con los especialistas de la UMSA, son necesarios estudios y monitoreos para establecer el impacto ambiental causado, así como la conformación de equipos multidisciplinarios desde después de inmediata, con participación de la academia. Con el transcurso de los días, las alarmas medioambientales se fueron apaciguando, como lo explica el investigador Javier Núñez del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Unza. En la curva denominada Cularta, se ha podido verificar que ha habido un derrame aproximadamente de 40 mililitros de aceite vegetal, que se tenía la impresión de que había afectado el lago a las diferentes empresas, como el año pasado, y por lo tanto se han tomado acciones, tanto de la Autoridad del Lago Titicaca, como de la misma empresa. En este caso hemos recibido un informe de la Autoridad del Lago Titicaca, en el que se han tenido conocimientos y se han realizado las coordinaciones técnicas profesionales para coordinar entre Perú y Bolivia para el cierre de las compuertas del lago en el sector de Desaguadero. Entonces, también, en esa misma noche se han cerrado ya las compuertas. El 25 de junio han ido personal de la LT al lugar, se han podido tomar imágenes con drones y también del gobierno municipal de Desaguadero y también representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, en esto se concluye en el informe que la empresa transportista Transmorales, legalmente constituida, nosotros nos hemos encontrado, nosotros digo, de la universidad, que hemos ido a tomar igual fotografías aéreas con drones el sábado 13, el sábado 13 de julio ya, nos hemos encontrado con los de la empresa Enride, SRL, y estamos esperando una copia del informe de contingencia que han tenido en los 10 días que han trabajado sobre el material contaminado. Entonces, ya de manera verbal nos han comentado que el accidente se había controlado, los de la empresa Enride, entonces que estaban preparando el informe y evidentemente nosotros revisando las imágenes de satélite, como les había comentado, no encontramos, no encontramos más contaminación que se haya expandido, o sea, se ha podido controlar a tiempo y en las imágenes de drone, sí se puede ver el derrame porque también hemos recibido una copia de lo que han tomado en la LT y también lo que nosotros hemos ido a obtener con las imágenes. Entonces, hay un cierto control del derrame, la empresa Enride ha tomado, digamos, sus precauciones y ellos son los que se están encargando de hacer la limpieza y evacuar todo el material contaminado. Al mismo tiempo, la LT ha publicado un mapa con un área contaminante de aproximadamente 0.7 kilómetros cuadrados sobre el derrame, sobre la curva del derrame, ya que se ha podido notar el 25 de junio del 2024, pero todo eso ha ido reduciéndose hasta llegar a controlar toda la dispersión del aceite contaminado. Entonces, en la actualidad no se tiene evidencia respecto al derrame del aceite en el lago Titicaca y que haya llegado al lado peruano tampoco. Entonces, en resumen, se ha podido controlar este accidente que no ha sido tan fuerte como el año pasado, que el año pasado sí ha tenido consecuencias con las especies vegetales, animales. El investigador Núñez puntualiza que según las imágenes de satélite, el impacto no ha sido considerable al haberse adoptado acciones de remediación rápida y oportuna. Nosotros como geógrafos utilizamos la imagen de satélite. Y la imagen de satélite es una foto, es una foto que te muestra el impacto realmente. Por ejemplo, en los océanos, cuando hay derrames de petróleo, por ejemplo, se ve exactamente hasta dónde ha llegado y cuál es el área de impacto. En este caso yo esperaba ver lo mismo, pero no hemos encontrado ese impacto, que no ha sido a una escala de detalles, si uno le hace suma al lugar, no ha sido de mayor impacto, de más de un kilómetro cuadrado. Y obviamente han aparecido, creo que dos o tres especies ahí muertas de animales. Entonces, hasta ahí llegó. Pero también leyendo el reporte ha habido una remediación rápida y oportuna. Pero en la imagen de satélite sí no se nota el impacto. Hemos visto las imágenes del 29 de junio, del 28, del 26 de junio y no se notaba mayor impacto en la imagen. Lo que sí se ve, por ejemplo, es como está contaminando Bahía Coana, de todos los desechos líquidos que baja del alto de Viacha por la cuenca catari. Eso sí se sigue, es que es casi normal. Y eso es mucho más porque eso sí es visible en una imagen de satélite. Eso es más, tiene mayor impacto todos los días que este derrame. Obviamente este derrame hay que monitorearlo y tener mucho cuidado. Pero, como les digo, como fue parte de, como técnico en imágenes de satélite, no hemos encontrado más. Pero, ¿por qué la inquietud ambiental cuando se trata del lago Titicaca? ¿Por qué la necesidad de preservarlo y cuidar este reservorio e icono natural, ubicado a 3.810 metros sobre el nivel del mar? No solo por su condición de lago navegable más alto del mundo, sino también por la biodiversidad que alberga y el patrimonio cultural que representa, como espacio geográfico de culturas preincaicas y cuna del imperio inca. El lago Titicaca es el mayor lago de agua dulce del continente sudamericano, con una superficie de 8.562 kilómetros cuadrados y uno de los más altos grandes lagos del mundo. La mayoría están ubicados en el Tíbet, pero son mucho más pequeños. Waldo Vargas, ingeniero con maestría en Ingeniería Ambiental y director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos de la Universidad Mayor de San Andrés, explica. El lago Titicaca es un excelente ejemplo de cuerpo natural de agua. Es el lago más alto del mundo. Es una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir eso? Que está aislada, es un sistema cerrado. Podríamos decir, en términos técnicos, casi batch. Batch quiere decir totalmente cerrado. Depende mucho de la influencia climatológica en su ámbito de cuenca. Y el lago es el principal cuerpo receptor natural de los afluentes que provienen de cielos, los glaciares. Es un proceso natural que hace miles de años se está dando. Va por el río de Saguadero, se comunica con el lago Popó, que es el otro extremo. Y a continuación del lago Popó está el salar de Coenpasa, donde termina el sistema TDPS, que se llama, que es la cuenca endorreica. Entonces, es un cuerpo receptor muy frágil. Hay que cuidarlo mucho. Tiene un sistema hidrológico muy inestable porque esta variación climática que vivimos le ocasiona o bien pérdidas grandes por evaporación o no recarga, porque no hay posibilidad de flujo. Y el mal uso que hacemos, los seres humanos. Esas cosas son las que afectan este sistema natural, que es muy importante conocerlo, respetarlo y cuidarlo. En opinión del geógrafo Javier Núñez, el lago Titicaca es un indicador a nivel mundial del cambio climático. Personalmente, nosotros hemos trabajado con imágenes de satélite, donde tenemos algoritmos que monitorean, por ejemplo, los océanos a través de la NASA. Pero estos algoritmos no funcionan en lagos de altura. Es justamente por eso nos hemos dedicado a trabajar en el lago Titicaca, que a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, las condiciones ecosistémicas son bien diferentes. Y justamente los algoritmos, como decía, de la NASA, si bien funcionan a nivel del mar, a 4.000 metros de altura es bien complicado. Además, las condiciones geomorfológicas, geográficas son diferentes. Clima, temperatura, precipitación, eso hace que sea bien particular del lago y algunos lagos también, por ejemplo, del Perú de altura o del Tíbet. Pero en este caso, al ser el más grande y más alto del mundo, se vuelve un indicador a nivel no solo regional, sino a nivel mundial, por ejemplo, para temas como cambio climático. Cualquier elemento que altere el ecosistema del lago es porque está afectando, digamos, a nivel mundial. Entonces, por eso hemos decidido trabajar monitoreando el lago con imágenes de satélite, porque es bien particular, ¿no? O sea, no cumple los estándares, si quiere, de los algoritmos que monitorean los océanos. Entonces, hay que tomar en cuenta que el lago a esa altura presenta condiciones bien particulares y únicas en el mundo. Cecilia Soto, ingeniera en medio ambiente por la UNSA, con maestría en ciencias en remoción de contaminantes del recurso hídrico y doctorado en ingeniería, ambos otorgados por la Universidad de Tohoku, Japón, comenta que el lago Titicaca es un humedal que debe ser protegido. El lago Titicaca es considerado un sitio Ramsar. Cuando hablamos de sitios Ramsars, significa que es humedales que son protegidos a nivel mundial, en los que nosotros, como país, nos hemos comprometido a conservarlos, a tener temas estrictos de conservación en el tema de especies, de parámetros físico-químicos, etcétera. Siendo que también para nosotros en el aspecto cultural es una de las tremendas potencias que todos los que quieren ir a Bolivia nos dicen que quieren visitar el lago Titicaca. Tenemos que considerar que a nivel de medio ambiente, los servicios ecosistémicos que nos brindan a nosotros, tanto para la población como también para el ecosistema, son fundamentales, son de muy gran importancia. Entonces, la inquietud no solo de especialistas, sino de la sociedad en su conjunto, es justificada, cuando se trata de eventos que eventualmente pueden causar daños a este recurso hídrico binacional. A manera de retrospectiva, respecto a las acciones que deben adoptarse en estos casos, conversamos con especialistas ambientalistas de la UMSA. El deslame de aceite vegetal afecta solo a la zona donde se produjo este incidente, de ninguna manera la totalidad del lago, dice el investigador Vargas, aunque esto no quiere decir que la afectación es importante. El insertar, entre comillas, cualquier materia, material, sustancia o compuesto en un cuerpo receptor como el lago, obviamente es un contaminante, porque había dicho que es un sistema vulnerable. El insertar 25 mil litros de un aceite vegetal implica varias cosas. Uno que no se mezcla con el agua. Ustedes saben que el aceite flota, su densidad es más baja que la del agua, entonces flota, no se mezcla. Se podría mezclar, pero con gran presión y eso no existe en la naturaleza. Entonces no hay, es un líquido invisible el aceite vegetal. En una conferencia de prensa, poco después de producirse el incidente, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente anunciaban la limpieza de la zona afectada como una primera acción. Al respecto, la investigadora Cecilia Soto de la UMSA comenta. La limpieza de la zona necesita una evaluación, entonces considerando que tenemos desde el 2023, nos encantaría obviamente como universidad poder ayudar en ese análisis o monitoreos de agua, que es bastante sencillo. Tenemos los equipos, tenemos el personal, tenemos la gente, como para ayudar al Ministerio o a las autoridades a que ellos tengan también esa capacidad técnica, ¿verdad? Como ingenieros ambientales en nuestro caso, en nuestra carrera. En ese sentido, la limpieza después viene con el diagnóstico. Se tiene que evaluar. Al evaluar la Universidad Mayor de San Andrés, no solo el área de ingeniería ambiental, pero otras áreas, obviamente pueden ayudar a dar una perspectiva, no solamente desde el punto de vista de ingeniero, sino también necesitamos poner derecho para ver qué es lo que se tiene que, cómo se tiene que actuar. Porque muchas de las sanciones están a general, pero no dicen específico cómo se debería accionar o cuánto se les debería cobrar o qué es lo que ellos tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, análisis ecotoxicológicos, por ejemplo, no hay en la normativa nacional. Esos análisis ecotoxicológicos significa que se evalúa a las especies. No solamente se evalúa cómo está el agua, sino qué es lo que puede causar dentro de las especies o qué es lo que puede afectar. Después tenemos también el área de ecología, de biología, que pueden ayudar en ver en la proyección, en el tema de conservación después de este tipo de accidentes. Entonces, obviamente, el tema de limpieza requiere un plan, acciones, técnicas, actividades, pero nosotros como universidad podemos hacer un aporte muy importante, un brazo para ellos en este tipo de plantear soluciones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la EPA ya tiene una guía incluso de cómo realizar esto. En el tema de países conidantes, como es el Perú, también tienen guías de riesgos de análisis ambientales. Entonces, nosotros, siendo que estamos compartiendo el protocolo binacional con el Perú, podríamos guiarnos de las herramientas que ellos tienen para poder también establecer una evaluación concreta. Sobre esta misma acción, Javier Núñez indica que si bien los procesos de limpieza son necesarios, como primera acción, se deben considerar factores de riesgo. Hay que tener mucho cuidado con las limpiezas porque a veces, en vez de ayudar, por ejemplo, a este tipo de sucesos, aumentamos el proceso. Por ejemplo, lo que usualmente a veces he visto, es que utilizan máquinas retroexclavadoras que tratan de sacar esa suciedad, por ejemplo, y están lo que están haciendo es podar, por ejemplo, toda la vegetación que hay. Y normalmente esto aumenta el exceso de nutrientes, lo que luego genera la eutrofización y eso impacta más al lago que, por ejemplo, otros tipos de bioremediación. También he escuchado de la misma autoridad de la botítica acá que están utilizando con empresas privadas que había contratado el camión que estaba transportando el aceite vegetal, que están utilizando esponjas absorbentes, por ejemplo. Entonces, eso sí es mucho mejor, eso sí es más útil porque no está afectando a las otras especies vegetales que están ahí. Entonces, si uno, es como podar, si uno empieza a podar las plantas, van a crecer más plantas y esto va a aumentar el exceso de nutrientes y va a generar mayor eutrofización y lo que va a hacer es mayor impacto sobre las especies vegetales, de fauna, peces, etcétera. Entonces, que no tiene que estar muy vinculado con el derrame del aceite vegetal, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo que están también, lo que está haciendo la empresa de poner las esponjas absorbentes, que le han llamado, creo, chorizos absorbentes, entonces eso sí está bien porque está como que está sacando todo el aceite de ahí. Pero no utilizar esas máquinas retroexcavadoras que van a hacer que están podando las plantas para que se genere mayor vegetación sobre el lugar, ¿no? Y obviamente van a quitar el oxígeno a las especies. Considera importante el trabajo interinstitucional en casos como el derrame de aceite vegetal en el lago Titicaca con la participación de la academia. No puede haber un divorcio entre gobierno y academia, entre sociedad civil y academia, entre la iniciativa privada y la academia. Son cuatro bloques fundamentales de una sociedad del siglo XXI que deben estar armonizadas y trabajando en forma conjunta. En este caso, las autoridades pertinentes deben evaluar el tipo de personal que tienen y hacer con la academia programas anuales de capacitación, de actualización. Eso es su práctica muy común en cualquier país civilizado del mundo. Entonces, creo que esa práctica no existe en nuestro medio, deberíamos ponerla en práctica. Varias veces hemos reclamado eso del gobierno, que preste más atención a la academia, no solamente dando presupuestos, sino interactuando con la academia, pidiendo asistencia técnica, asesoramiento, pero también retribuyendo de esa forma, capacitando a su personal. Porque uno, cuando sale profesional, sale orgulloso, sale actualizado. Pero si no se reactualiza en un lapso de unos cinco años, hoy en día, con el avance de la ciencia y la tecnología, está prácticamente fuera de contexto. Queda obsoleto, muy rápido. Entonces, debe hacerse anualmente programas de actualización con todo el personal técnico del Estado, en todas las ramas, no solamente en temas de ingeniería. Para la investigadora Cecilia Soto, es importante tomar en cuenta y evaluar las lecciones aprendidas para establecer medidas preventivas. Considero que prevenir es lo mejor. Ya hemos visto que el 2023 ha ocurrido en mayor magnitud que ahora. Entonces, era momento de comenzar a tomar acciones en el caso de que pueda volver a ocurrir esto. Tener al alcance la ficha técnica del tipo de aceite que se está transportando es muy importante. Porque en las fichas técnicas te dicen, por ejemplo, el grado de toxicidad, te dice qué tipo de acciones se tienen que tomar en el de derrame. Si es que las cisternas están pasando y ellos no constan con esta ficha técnica, entonces, obviamente, tendría que existir algún tipo de sanción, ¿verdad? Es muy importante que la población también conozca. Son fichas que se las puede leer de forma muy simple. No es complicado. Entonces, que se pueda proveer por lo menos a los de la comunidad como capacitación para que vean qué es lo que pasa cuando esto ocurre, qué es lo que ocasiona. Porque un problema que nosotros tenemos en nuestro país es que a veces, problemas ambientales muy grandes, nosotros no los tomamos en cuenta como minería. Y problemas que no son tan, tanto de alto impacto hacemos como que sí va a afectar y que nos estamos muriendo. Escucha el término de bioacumulación, incluso cuando los aceites vienen de hidrocarburos, exacto, está bien que hablemos de bioacumulación. Cuando hablamos de metales pesados, sí se va a quedar en los tejidos, no se puede sacar de la especie. Si comemos, sí nos va a llegar a la cadena alimenticia. Pero si vemos el tipo de contaminante, entonces ahí nosotros conocemos hasta dónde vamos a poder hablar de una contaminación que pueda llegar a afectarnos a la población. Entonces, el informarnos, o sea, la prevención, por un lado. El segundo es la educación ambiental, el informarnos, el saber qué es el contaminante. Este tipo de entrevistas también ayuda muchísimo para que nosotros, que hablamos a veces con palabras muy técnicas, tratemos de explicar con palabras sencillas para que la población también esté tranquila. Pero eso no significa que solo esté tranquila, sino esté alerta, para que cuando vean este tipo de acciones ellos sepan qué hacer. Y al estar prevenidos, nosotros podemos comenzar a ser resilientes. Entonces, sabemos qué acciones tomar y sabemos cómo actuar. Y sería bueno la sanción, determinar qué tipo de sanciones se va a establecer, porque ya es la segunda vez. Entonces, sí se tiene que tener ya mucho cuidado que vuelva a ocurrir, tal vez colocar en el mismo lugar un tipo de señalítica o advertir cuando se está pasando por esa zona. No sé, tener un punto de control, tal vez, y explicar para que no se vuelva a repetir esto. Cecilia Soto explica que se debe tener cuidado con hablar de contaminación sin antes realizarse estudios, monitoreo o análisis técnicos. Cuando se contamina, obviamente ya estamos diciendo que ha habido un efecto en el medio ambiente. Y es claro que cuando nosotros añadimos algo que no es propio del ecosistema, sí estamos contaminando, porque no lo va a poder depurar, porque el ecosistema ya tiene su equilibrio. Pero el grado de contaminación, eso usted tiene toda la razón. Entonces, a veces nosotros lo agrandamos mucho por no saber utilizar las palabras adecuadas y pensamos que cuando hablamos de contaminación, realmente es un grado muy alto de contaminación que en unos 15 años, 20 años, tal vez nos desaparezca. Es cierto que muchos derrames de aceite, pero provenientes de hidrocarburos, tardan hasta 15, 20 años. Tendríamos que hacer un análisis de cómo está el ecosistema y considero que teniendo todas esas alternativas que se han dado de los tubulares absorbentes, de todos esos materiales que se han utilizado, es posible que ya no exista una contaminación alta. Pero sin los análisis, sin los monitoreos, sin los riesgos, sin todos esos aspectos técnicos, es difícil de determinar cuál es el grado de contaminación. Simplemente es estar alerta. En Bolivia, está vigente la Ley 1333 de Medio Ambiente, que tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Waldo Vargas comenta que se debe aplicar la ética ambiental y la aplicación de la normativa ambiental. Los funcionarios de la gobernación saben muy bien que repasen un poquito lo que dice la ley, lo que dicen los reglamentos y actúan en consecuencia. Y los propios transportistas, ABC con la señalización, que revisen también si cumple la señalización la normativa en materia de carreteras. De repente no hay señalización apropiada. Entonces, por eso yo decía en principio este tema que nos sirva de lección absolutamente a todos. A esos cuatro bloques o hélices de dinamización de la economía boliviana nos tiene que servir como lección aprendida esto. Porque no sigamos repitiendo los mismos errores. Ni un año ha pasado del último acontecimiento y estamos repitiéndolo exactamente igual. Entonces, ¿y qué ha pasado con el caso anterior? ¿Cuál ha sido la sanción? ¿Cuáles han sido las medidas que se han tomado? No las conocemos, no se han hecho públicas. El lago Titicaca se constituye en un sitio de investigación clave y un centinela único de los efectos del cambio global, al concentrar todos los retos medioambientales, ecológicos, climáticos y sociales actuales, según se lee en el libro del Observatorio Permanente del Lago Titicaca, publicado por la UMSA, el Instituto Francés para el Desarrollo de Francia, y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, J.E.F. por sus siglas en inglés. La Universidad Mayor de San Andrés forma parte del Observatorio Permanente del Lago Titicaca. Javier Núñez, del Instituto de Investigaciones Geográficas, explica los alcances de este proyecto. Gracias a un proyecto con el IRD de Francia, se ha propuesto la creación de un observatorio del Lago Titicaca en convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Universidad, la UMSA y el IRD. Básicamente se ha instalado una boya, una boya hidrometeorológica, que es la primera boya del Lago Titicaca en el año 2019, y ahora, por ejemplo, Perú ya tiene una segunda boya en el Lago de Puno. La idea del monitoreo, más allá de las imágenes de satélite que se tienen sobre el lago, es que también tengan datos hidrometeorológicos. Hasta ahora, bueno, hasta antes de la boya, no teníamos, por ejemplo, datos climáticos, hidrometeorológicos del centro del lago. Entonces, cuando ya se empezó a utilizar estos datos, se han empezado a mostrar nueva información. Dentro del lago empieza a ocurrir algo muy diferente a lo que conocíamos alrededor, con las estaciones meteorológicas. Entonces, es bien importante y el propósito de este observatorio es que se convierta en una unidad en la que fomentemos, sobre todo, la investigación y el monitoreo. Lo hemos llamado monitoreo a través de imágenes de satélite y a través de estos equipos locales. Una boya, por ejemplo, y aumentar una red de boyas que no solo sirvan en el lado boliviano, sino en el lado peruano. Eso nos va a ayudar a mejorar la actividad de monitoreo. La idea es vincularse a la red de lagos mayores y los lagos lacustres del mundo para el intercambio de datos con la vinculación de investigadores de distintas áreas, comenta el investigador Núñez, al mencionar el aporte de la UMSA a este proyecto. Este proyecto ha nacido de un proyecto GEF del PNUT, que justamente la UMSA del Instituto de Ecología ha participado, y uno de los equipos que se ha comprado es esta boya. Entonces, la UMSA aporta con sus investigadores, sobre todo, es más fiable, si quiere, en la universidad, en la UMSA, los proyectos que se están realizando. Tienen más impacto y las instituciones internacionales, como el PNUT, Banco Mundial, BID, etc., están tomando en cuenta la propuesta de estos investigadores, que tienen cierto nivel, que es más serio, digamos, en cuestión de datos. Nosotros, por ejemplo, lo que me toca es un servidor de datos en el que estamos casi en tiempo real recibiendo información de esta boya y podemos ver, por ejemplo, el nivel de pH, el nivel de clorofil, el nivel de precipitación, etc. Y eso nosotros lo administramos y lo llevamos al servidor y a un dato espacial para que diferentes tipos de investigadores, multidisciplinarios, hidrólogos, biólogos, limnólogos, puedan captar esos datos y hacer sus propios análisis. Entonces, esa es la parte que me toca. Pero a partir de esto ya tenemos una fuente de datos que estamos administrando. Como resultado de los estudios que se realizan en la zona, se puede afirmar. El lago es gigante. Es justamente que nosotros, nuestro criterio como geográfico, pensamos que todo el lago está contaminado y no es cierto. Nosotros hemos hecho un trabajo el año 2015 al 2018 que titulaba Zonas Críticas de Eutrofización, justamente identificando estas zonas donde hay mayor contaminación sobre todo. Entonces, por ejemplo, el lago de Puno, el lago de Villacoana, que son los más conocidos en el lago peruano y en el lago boliviano, que son los más críticos en realidad. Pero después el lago es gigante, es bastante grande, entonces no está todo el lago contaminado. Lo que sí nosotros recibimos la peor parte en el lago boliviano, porque, como les reitero, es la parte más somera del lago. Entonces, nosotros recibimos más impacto de esa contaminación a comparación de los peruanos. Incluso si se llega a bajar el nivel del lago por el cambio climático, se está quedando ya casi sin agua, el lago boliviano va a tener menos espejo de agua. Y más la contaminación, ya estamos... Es como el lado más crítico del lago, lo que nos toca. En palabras de Erick Catari Gutiérrez, estudió su aymara de las culturas precolombinas, la boya del observatorio no tiene la capacidad de limpiar el lago. No es su función. Sin embargo, nos informa sobre el avance del estado de salud del lago. Juega el papel de un centinela del lago, un poco como un médico informando sobre el estado de su paciente. Tenemos que aprender a sentir su pulso, sus cambios de humor, sus ataques de fiebre. Erick Catari vive en la población de Guatajata, ubicada a orillas del lago Titicaca, en la provincia Masuyos del Departamento de La Paz.